El liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar a las personas a tu cargo. Simon Sinek No necesitas un título para ser líder, lideras con el ejemplo. Jamie Woodburn Si tus acciones inspiran a los demás a soñar, aprender y hacer más, eres un líder. John Adams El líder que intimida va a perder a su gente. Indra Nui Una de las claves de liderazgo es reconocer que todo el mundo tiene dones y talentos. Un buen líder aprenderá a reunir esos dones hacia la misma meta. Benjamin Carson Un líder es un repartidor de esperanza. Napoleon Bonaparte Tú no inspiras a tus equipos mostrándoles lo grandioso que eres. Tú inspiras enseñándoles lo grandiosos que son ellos. Robin Benin Kaza Un gran líder no necesariamente es quien hace grandes cosas. Es la persona que logra que otros las hagan. Ronald Reagan Conviértete en el tipo de líder que las personas seguirían voluntariamente, incluso si no tuvieras el título o la posición. Brian Tracy Cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está en calma. Publilio Ciro Un gran líder no necesariamente lleva a la gente a donde quieren ir, sino a donde deben ir. Rosalind Carter Una gran persona atrae a grandes personas y sabe cómo mantenerlas juntas. Johann Von Goethe Anticipación es el poder más importante. Los perdedores reaccionan. Los líderes se anticipan. Tony Robbins El que nunca ha aprendido a obedecer no puede ser un buen comandante. Aristóteles Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. John C. Maxwell Primera regla del liderazgo es Todo es tu culpa De la película de bichos Si contratas a gente inferior a ti, construiras una empresa de enanos. Si por el contrario contratas a gente superior a ti, construirás una empresa de gigantes. David Ogilvy Los líderes exitosos ven oportunidades en cada dificultad, en lugar de dificultades en todas las oportunidades. Reed Markham Antes de ser líder, el éxito solo se trata de crecimiento propio. Una vez que te vuelves un líder, el éxito se define por el crecimiento de otros. Jack Welch La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado. Henry Kissinger Algunas personas quieren que algo ocurra. Otras sueñan con que pase. Otras hacen que suceda. Michael Jordan Líderes son aquellos que potencian a los demás. Bill Gates Si quieres tener éxito, rodéate de gente más exitosa que tú. Pero si quieres ser feliz, rodéate de gente con menos éxito que tú, para ayudarles a tener éxito. Naval Ravikant La innovación es lo que distingue al líder de los seguidores. Steve Jobs El buen líder sabe lo que es verdad. El mal líder sabe lo que vende mejor. Confucio El liderazgo es la capacidad de traducir una visión en una realidad. Warren Benes Los líderes de éxito serán aquellos que dirijan inspirando a los individuos. John Schooley Liderazgo significa inclusión y alcance. No dominio y poder. Satguru Un líder es alguien a quien sigues a un lugar al que no irías por ti mismo. Joe Barker Para liderar a la gente, camina tras ellos. Lao Tzu Es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando las cosas van bien. En cambio, debes tomar la primera línea cuando hay peligro. Es entonces cuando la gente apreciará tu liderazgo. Nelson Mandela Un buen líder es alguien que se encarga de ofrecer soluciones donde los demás ven problemas. Ningún hombre será un gran líder si lo hace todo él mismo o se lleva todo el crédito por hacerlo. Andrew Carnegie Las personas no deben sentirse obligadas. Deben ser capaces de elegir su propio líder. Albert Einstein Si tus acciones crean un legado que inspira a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, entonces eres un excelente líder. Dolly Parton La clave para el liderazgo exitoso es la influencia, no la autoridad. El liderazgo es el arte de conseguir que alguien haga algo que tú quieres porque él quiere hacerlo. Dwight Eisenhower Es mejor tener un león al frente de un ejército de ovejas que una oveja al frente de un ejército de leones. Daniel Defoe El desafío del liderazgo es ser fuerte pero no grosero, amable pero no débil, reflexivo pero no perezoso, confiado pero no arrogante, humilde pero no tímido, orgulloso pero no arrogante, tener humor pero no parecer necio. Jim Rohn Un buen líder no es un buscador de consensos, sino un moldeador de consensos. Martin Luther King Jr. Nada pone a prueba la habilidad de un hombre para liderar a otros como su actuar día a día para liderarse a sí mismo. Thomas Watson El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo, James Holmes Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento, Silvia Portela En términos de estilo, nada con la corriente. En términos de principios, permanece como una roca. Thomas Jefferson Un buen compromiso es aquel en el que todos hacen una contribución. Angela Merkel El ejemplo no es lo principal para influenciar a otros, es la única cosa. Albert Schweitzer El mejor líder es aquel que sabe elegir a los mejores para hacer las cosas, y tiene la templanza suficiente para no entrometerse mientras lo hacen. Theodore Roosevelt Los patos salvajes siguen al líder de su parvada por la forma de su vuelo, no por la fuerza de su grasnido Proverbio chino El liderazgo es desbloquear el potencial de la gente para hacerlos mejores Bill Bradley Solo el hombre que no está remando tiene tiempo para dirigir el barco Un verdadero líder tiene la confianza para estar solo, el coraje para tomar decisiones difíciles y la compasión para escuchar las necesidades de los demás Él no se propone ser un líder, sino que se convierte en uno debido a sus acciones y a la integridad de sus intenciones Douglas MacArthur Las personas que de verdad son poderosas son muy humildes, no intentan impresionar, no intentan influir en los demás, simplemente son Las demás personas se sienten atraídas magnéticamente hacia ellas Zanaya Roman La cualidad suprema del liderazgo es la integridad Dwight Eisenhower El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos Michael Jordan La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad, la última es dar las gracias En el medio, el líder es un sirviente Max Dupree La calidad de un líder se refleja en los estándares que establece para sí mismo Ray Kroc Liderazgo y aprendizaje son indispensables, el uno del otro John F. Kennedy Los líderes que trabajan más efectivamente me parece nunca dicen yo, ellos no piensan yo, ellos piensan nosotros, ellos piensan equipo Tom Peters El que tiene un gran poder debe usarlo ligeramente Seneca Liderazgo es resolver problemas, los soldados, los empleados, los ciudadanos deben traerte sus problemas Si no lo hacen, es que no confían en que puedas ayudar o creen que no te preocupas por ellos En cualquiera de los dos casos, has fracasado como líder Donde haya un árbol que plantar, plantalo tú Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú Sé tú el que aparta la piedra del camino Gabriela Mistral Dirigir es hacer las cosas bien Liderar es hacer las cosas correctas Peter Drucker Los grandes líderes se quitan de en medio para aumentar la autoestima de su gente Si las personas creen en sí mismas, es increíble las cosas que pueden conseguir Sam Walton Un grupo se convierte en un equipo cuando cada miembro está lo suficientemente seguro de sí mismo Para alabar las habilidades de los demás Norman Schiedel Si llegaste hasta aquí, gracias Si te gustó el video, recuerda suscribir y dar like Y si quieres, te dejamos aquí un video de las capas del éxito y su núcleo que es lo más importante Así como otros de nuestros videos Gracias y nos vemos